Los objetivos que vamos a cumplir en esta lección son, uno, leeremos un anuncio o un texto oficial y seremos capaces de contestar a diferentes preguntas. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. También leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 승객 여러분, 안녕하십니까? 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울투어버스입니다. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고, 다음 버스를 탈 때는 표를 다시 사지 않아도 됩니다. 버스는 30분마다 서울투어버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. 감사합니다. bu dairy과 분리 continuuplar Acabamos de escuchar el ejercicio 25 y 26. Aquí lo que tenemos que hacer es responder a diferentes preguntas, pero antes, como siempre, vamos a analizar primero el contenido de la conversación. Dice así, ese es el sonido de un anuncio cuando va a empezar a salir un anuncio siempre comienza con este sonido y dice es pasajeros y es todos, todos los pasajeros esto traducido de un modo mucho más natural sería queridos pasajeros es decir, es un anuncio y se está refiriendo a los pasajeros continúa así este autobús hace un tour por Seúl partiendo desde el ayuntamiento hasta el parque central muy bien este autobús es el ayuntamiento desde el ayuntamiento sale en el ayuntamiento y llega hasta el parque central y es un autobús que hace un tour por Seúl es decir, resumidamente está diciendo que este autobús hace un tour por Seúl partiendo del ayuntamiento hasta el parque central continuamos dice como son frases muy largas vamos a analizar todo poco a poco Dice así chungan es un lugar es durante el trayecto chungan en erioso pueden bajarse en cualquier parte del trayecto durante el trayecto chungan en erioso kongang ji son los lugares turísticos gugione al suico es decir, puedes bajarte durante el trayecto ya sabemos que el trayecto es de el ayuntamiento hasta el parque central pues puedes bajarte a la mitad que es sencillo que significa chungan puedes bajarte en la mitad de este trayecto Y, 관광지를 구경할 수 있고, y puedes visitar los lugares turísticos. Y, Daunpose es el siguiente autobús. Daunpose를 탈 때는, cuando tomas o cuando te subes en el siguiente autobús, Pyo es un billete, un ticket, 다시, otra vez, 사지 않아도 됩니다. No tienes por qué volver a comprar un billete. Sabemos que cuando subimos en este autobús, es un autobús turístico, hace un tour por Seúl, pues compramos un billete, ¿no? Pero en este autobús nos está informando que en el trayecto, que es del ayuntamiento hasta el parque central, podemos bajarnos y visitar los lugares turísticos sin que sea necesario comprar el billete de nuevo cuando nos volvemos a subir. Bus, este es el autobús, ¿no? En resumidas cuentas, que se puede utilizar los autobuses cada 30 minutos. Es decir, cada 30 minutos va a venir un nuevo autobús turístico que hace un tour por Seúl. Y, por último, dice, Kamsa, Mida, Gracias y Deng Dong Ding, que es como acaba el sonido de un anuncio. Muy bien, este ha sido el audio que hemos escuchado. Y ahora vamos a contestar a la pregunta. Nos pide, ¿por qué está hablando la mujer? O sea, la razón de este anuncio. Como ya sabemos, este anuncio, nos hemos dado cuenta de que es un anuncio informativo acerca de cómo usar este autobús, ¿no? Es un autobús que hace un tour por Seúl y el anuncio nos está informando de cómo usarlo, ¿no? Nos está diciendo, aparte, que nos podemos bajar en cualquier momento del trayecto, visitar los lugares turísticos y volver a subir sin la necesidad de comprar otro billete. En todo momento, desde el principio hasta el fin del anuncio, ha sido en un estilo informativo. ¿Ok? Tengamos esto en mente y para ello, para poder responder el por qué, la razón, la razón de este anuncio. Tenemos cuatro diferentes opciones, vamos a ver cada una de ellas. Dice, Para informar de los tipos de autobús. Para informar de los tipos de autobús. Que es el autobús turístico de Seúl. Así que, esta opción la podemos descartar. La opción número dos dice, Para presentar el nombre de los lugares turísticos. En todo el anuncio no nos han dado ni siquiera un nombre de lugares turísticos, ¿verdad? Lo que sí nos han dicho y nos han enfatizado es que podemos bajarnos del autobús en cualquier parte del trayecto, visitar el lugar turístico y volver a subir sin la necesidad de comprar otro billete. Así que, esto sería incorrecto. Esto no es la razón. La número tres dice, Para explicar la ubicación de los lugares turísticos. Es para explicar la ubicación de los lugares turísticos. Eso también es incorrecto, ¿verdad? Porque en ningún momento ha ocurrido eso. Veamos la última opción de todas, que seguro que aquí tenemos la opción correcta. Dice, Esta respuesta es correcta, ¿verdad? Esta es la razón por la que aparece y oímos este anuncio. Para informarnos del modo de utilizar este autobús. Por tanto, podemos decir que la respuesta correcta a este ejercicio sería la opción número cuatro. Continuamos. Tenemos una pregunta más. Tenemos que seleccionar la respuesta que encaje. Es decir, que sea similar al contenido del ejercicio. Tenemos cuatro opciones. Vamos a ver cada una de ellas. Y comenzamos por la opción número uno. Y posi es este autobús. El autobús 중앙 공원 es el parque central. Desde chulbar합니다. Sale del parque central. Esta opción es incorrecta, ¿verdad? Porque dice que O sea que el autobús sale del ayuntamiento y llega hasta el parque central. Por tanto, la primera opción es incorrecta. La opción número dos dice Hay que comprar un billete cuando vuelves a tomar el autobús. POSI es el autobús. DASHI TALTE NEN. Cuando vuelves a subirte. TADA es subir. DASHI es otra vez. PYO es el billete. PYO REL SAIA HANGIDA. Hay que comprar el billete. Estación es incorrecta, ¿verdad? En todo momento nos han dicho que no hace falta. Nos podemos bajar en mitad del trayecto, visitar los lugares turísticos que queramos y volver a subirnos al autobús sin la necesidad de comprar un billete. Ya sabemos que la pista también la tenemos aquí. TASI SAJA NA DO DEMNITA. Por tanto, la opción número dos sería incorrecta. Sigamos viendo. Opción número tres. SARAM DEREN NERIOSO GUANGUANGJIREL GUGION AL SUISIMIDA. La gente puede bajarse y visitar los lugares turísticos. SARAM DEREN son las personas, la gente. NERIOSO puede bajarse del autobús en este caso. GUANGUANGJI son los lugares turísticos. Y GUGION AL SUISIMIDAZ pueden visitar los lugares turísticos. Esta opción es correcta, ¿verdad? La gente puede bajarse y visitar los lugares turísticos. Y por último, la acción número 4 dice Muy bien, la gente tiene que esperar al autobús una hora. Tiene que esperar al autobús durante una hora. Esta acción es incorrecta, ¿verdad? Porque aquí nos dice que cada 30 minutos viene un nuevo autobús. Por tanto, como conclusión, la respuesta que encaja o es similar con el contenido del texto es la opción número 3. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 네, 인주 서비스 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? 새로 산 텔레비전이 갑자기 소리가 안 나와요. 그럼 텔레비전을 한 번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. 그렇게 해봤는데 안 돼요. 오늘 고칠 수 있을까요? 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 네, 알겠습니다. Continuamos con el ejercicio 27 y 28. Igual que en el ejercicio anterior, hemos escuchado un audio y ahora tenemos que responder a las diferentes preguntas. Primero de todo, lo que vamos a hacer va a ser analizar cada parte de la conversación. Dice así, 네, 인주 서비스 센터입니다. 무엇을 도와드릴까요? Sí, es el centro de servicio técnico de 인주. ¿En qué puedo ayudarle? Vemos que es una llamada telefónica, ¿verdad? como 네, sí. Es el 서비스 센터. 서비스 센터 es un centro de servicio técnico de 인주. 무엇을 도와드릴까요? ¿En qué puedo ayudarle? El hombre responde, 센터 es la nueva televisión que he comprado. La nueva televisión que he comprado, 갑자기, de repente, 소리 es sonido, 소리가 안 나와요. No sale el sonido, no se oye. La mujer responde, la mujer ya vemos que trabaja en este servicio técnico, ¿verdad? Dice, 그럼, televisión을 한 번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. Entonces, apague la televisión y vuelva a encenderla después. Chrome es entonces, ¿verdad? Televisión, es la televisión, 한 번 꺼보세요. 꺼보세요 significa apágala. Y 한 번 significa, 한 번, ya sabéis que puede escribirse junto como aparece aquí o separado, ¿verdad? Cuando se escribe separado significa exactamente una vez. Pero en este caso que aparece junto significa, pruébalo, pruébalo una vez, pruébalo a apagar la televisión. No es exactamente una vez, ¿vale? Simplemente una expresión que se usa como, pues, pues mira, apágalo, apágalo, apaga la televisión y 그리고 y 잠시 후에 después de un rato, un ratín, 다시 otra vez 켜보세요, vuelve a encenderla. En conclusión, le está diciendo, entonces, apague la televisión y vuelva a encenderla después, un poquito después. El hombre contesta, Ya lo he intentado, pero no funciona. Descanso un momento. Pueden arreglarla hoy. Veamos cada parte de esto. Dice, creo que así heba nende. Hecho eso. Hecho eso. Pero andreo. No funciona. Es decir, ya lo he intentado, pero no funciona. Y se tomó un ratito para después decir, 오늘, hoy, 고chida es arreglar. Entonces, 오늘 고칠 수 있을까요? Significa, pueden arreglarla hoy. La mujer dice, 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. Hoy será difícil porque ya es tarde. Un empleado le llamará mañana por la mañana e irá a arreglarla. Dice, 오늘 hoy 늦어서 es tarde. Y como es tarde, 어렵고요. Hoy es difícil porque ya es tarde. Pero 내일 mañana ojone mañana por la mañana 직원 es un empleado. 연락드리고 un empleado que va a llamar mañana por la mañana y 고치러 갈 겁니다. Va a ir a arreglarlo. Y el hombre contesta, ne alguien se mira vale de acuerdo sí de acuerdo. Ahora veamos qué preguntas nos pide. Nos pide que seleccionemos el tema del que se está hablando. En resumidas cuentas estamos ante una conversación entre un cliente que ha comprado una televisión y no sale el sonido. Hace falta arreglarla. la mujer que trabaja en el servicio técnico está ayudándole para poder arreglarla. La primera opción que le ofrece es apagar la televisión y volver a encenderla. Pero al ser algo que él ya ha hecho y no ha funcionado al final quedan en que mañana por la mañana le va a llamar un empleado y el empleado va a ir a arreglarla. ¿Ok? Pues con esto al mente veamos qué opciones nos ofrecen y seleccionemos el tema de esta conversación. Opción número uno dice una televisión que se ha estropeado es estropeado y es televisión por tanto una televisión que se ha estropeado. Esta opción puede ser encaja perfectamente con el tema de la conversación ¿verdad? Porque aquí dice que es decir de repente no sale el sonido. En pocas palabras la televisión se ha estropeado. Aún así como siempre vamos a ver el resto de opciones también. La opción número dos dice una televisión que quiere comprar. Es querer comprar una televisión es una televisión que quiere comprar. Esto es incorrecto ¿verdad? Porque él está llamando al centro de servicio técnico para que le arreglen la televisión que de repente no sale el sonido no que quiera comprar una televisión nueva. Veamos la siguiente opción. Número tres la forma de llamar al centro de servicio técnico. Ya sabemos que es el servicio técnico es llamar es la forma la forma de llamar al servicio técnico. Esta opción la descartamos completamente ¿verdad? Y por último número cuatro el horario del centro de servicio técnico. El horario del centro es el servicio técnico y es utilizar es la hora ¿no? Es decir es el horario de servicio es decir el horario de trabajo del servicio técnico. Aquí esto tampoco ¿verdad? En ningún momento aparece en la conversación ni tampoco es el tema real de la conversación. Por tanto podemos decir que el tema de esta conversación es una televisión que se ha estropeado. Ahora tenemos que elegir la respuesta que encaje con el contenido del texto es decir la respuesta similar al contenido del texto. De nuevo tenemos cuatro opciones diferentes vamos a ver cada una de ellas y seleccionar la que encaje. La opción número uno dice 남자는 television을 사러 왔습니다. El hombre ha venido a comprar una televisión. 남자 es el hombre television es la televisión 사러 왔습니다. Ha venido a comprar una televisión. Bueno esto no es correcto ¿verdad? Porque primero es una llamada telefónica el hombre no llega a ningún sitio y él ya la tiene comprada. Lo que pasa es que no suena no sale el sonido y por eso quiere que la arreglen. Así que esta opción la descartamos. La opción número dos dice 남자는 내일 직원 과 통화 할 comunidad El hombre va a hablar mañana con un empleado. 남자는 ya sabemos que es el hombre 내일 es mañana 직원 es un empleado y 통화 es hablar por teléfono. Esta opción es correcta ¿verdad? Porque aquí nos dice que ahora mismo no va a poder ir a arreglarla porque es tarde pero mañana por la mañana un empleado le va a llamar por teléfono y va a ir a arreglarla. Entonces van a hablar por teléfono ¿no? que es en sí lo que significa 통화 por tanto la opción dos es la opción correcta pero como siempre vamos a ver también el resto de opciones. La opción número tres dice 여자는 남자의 집에 찾아갈 겁니다 la mujer va a ir a la casa del hombre va a ir a la casa del hombre a buscarlo esta opción es incorrecta ¿verdad? ya sabemos que es un empleado el que va a ir a la casa del hombre después de hablar con él por tanto incorrecto y la opción número cuatro 여자는 남자의 televisión el 고쳤습니다 la mujer arregló la televisión del hombre yo자는 es la mujer 남자의 televisión es la televisión del hombre 고쳤습니다 es que la ha arreglado esto también es incorrecto ¿verdad? porque la mujer no la arregla sí que es cierto que le dice pues apaga la televisión vuelve a encenderla después pero con esto no funciona no se ha arreglado y por eso mañana por la mañana va a llamar un empleado y va a ir a arreglarla por tanto la opción cuatro es correcta en conclusión la respuesta correcta es decir la respuesta semejante al contenido del texto es la opción dos el hombre va a hablar mañana con un empleado 다음을 듣고 물음에 답하십시오 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요 그렇군요 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요 또 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요 그 덕분에 1등을 한 것 같아요 네 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해보지 못한 경험을 하고 싶었어요 하고싶어여 하고싶어여 Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a responder al ejercicio 29 y 30 que nos pide que respondamos a las siguientes preguntas primero de todo lo que vamos a hacer va a ser analizar cada oración del audio que acabamos de escuchar dice así tenemos a un hombre y una mujer el hombre dice 이번 한국 Baragi 대회 에서 1등 을 하셨는데요 기분이 어떠세요? ha ganado el primer puesto en el concurso de oratoria de coreano ¿cómo se siente? 이번 es este 한국 Baragi 대회 es un concurso de oratoria en coreano ¿no? 1등 es el primer puesto 하셨는데요 es decir ha ganado el primer puesto en este concurso de oratoria de coreano 기분이 어떠세요? ¿cómo se siente? ¿cómo te sientes? la mujer responde 잘 아는 학생 들이 만났는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요 había muchos estudiantes que lo hicieron bien pero me siento muy contenta de haber ganado estudiantes que lo hacen bien o que hablan bien coreano 만났는데 había muchos estudiantes que también lo hicieron bien o que hablan bien coreano pero pero 제가 yo 상을 es un premio 상을 받아서 es recibir un premio 정말 기뻐요 es decir estoy muy contenta porque había muchos estudiantes que también lo hicieron muy bien o que hablan coreano muy bien pero yo he recibido el premio el hombre dice kurokuño silsudo 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요 ya veo me sorprendió mucho porque no cometiste ningún error y hablaste con mucha naturalidad kurokuño es un ya veo silsudo 하지 않고 silsudo es un error y silsudo 하지 않고 es como no te equivocaste y 자연스럽게 es natural naturalmente 잘하셔서 es decir hablaste con mucha naturalidad no te equivocaste ninguna vez por eso 정말 놀랐어요 me sorprendió muchísimo y la chica responde con unas frases bastante largas que iremos viendo una por una dice 사실 제가 사람들 앞에서 긴장 을 많이 해요 사실 es en realidad entonces en realidad me pongo muy nerviosa delante de la gente me pongo muy nerviosa es 긴장 을 많이 해요 y 사람들 앞에서 es delante enfrente de la gente delante de la gente me pongo muy nerviosa todos todos los días todos los días todos los días 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. Además, el profesor de coreano me ayudó con la pronunciación. 한국어 선생님, el profesor de coreano, 발음 연습, a practicar la pronunciación, 도와주셨어요. Es decir, el profesor de coreano me ayudó a practicar la pronunciación. 그 덕분에 일등을 한 것 같아요. Creo que conseguí el primer puesto gracias a ellos. 그 덕분에, gracias a esto, en este caso gracias a ellos. 일등 es el primer puesto 한 것 같아요. Creo que he conseguido el primer puesto gracias a esto, o gracias a ellos. Muy bien, esta es la conversación que hemos oído. Nos encontramos ante una conversación donde la chica ha conseguido el primer puesto en un concurso de oratoria de coreano. Entonces, el hombre le dice lo sorprendido que está, de que no se ha equivocado ni siquiera una vez y ha hablado con mucha naturalidad. Y la chica, pues, responde que a ella le da mucha vergüenza hablar delante de la gente, pero practicó todos los días delante de sus amigos. Su profesor de coreano le ayudó a practicar la pronunciación y gracias a ellos ella consiguió ese premio. Continuamos. Continuamos. 네, 그런데, 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? Sí, pero ¿cómo decidiste participar en este concurso? 네, el sí, 그런데, pero, 이번 대회에는, en este concurso, 어떻게, como, 참가, es participar, 참가하게 되셨어요? ¿Cómo has participado en este concurso? ¿Cómo decidiste participar? Le está preguntando eso, ¿verdad? Y ahora aquí la mujer dice la razón por la que ella ha participado o ha decidido participar en este concurso. Dice, Este es el último trimestre donde estudia en Corea. Por eso, Kutongan, hasta ahora, Hei Bojimotan Kiongom, Una experiencia que no había hecho hasta ahora, Hago Shippo Soyo, Quiere hacerlo. En conclusión, en resumidas cuentas, ¿no? Este es su último semestre en Corea y quería experimentar algo que no había hecho hasta ahora. Esta es la razón por la que ella ha participado en este concurso. Ahora veamos las preguntas. Precisamente nos preguntan la razón, la razón por la que la mujer participó en el concurso. Esto ya hemos visto que aparece en esta pregunta, ¿verdad? El hombre le hizo una última pregunta y la mujer responde. La respuesta es segurísimo que va a estar aquí. Veamos las cuatro opciones que nos dan y seleccionemos la correcta. La opción número uno dice, Porque puede practicar la pronunciación coreana. 한국어 es coreano, 한국어 발음, es la pronunciación coreana, 연습을 할 수 있어서, 연습하다 es practicar, entonces, porque puede practicar la pronunciación del coreano. Incorrecto, ¿verdad? Esta no es la razón por la que ella ha participado. Sí que es correcto que su profesor de coreano le ayude a practicar la pronunciación, pero esta no es la razón por la que ella ha participado en el concurso, ¿verdad? Veamos la opción número dos. Porque puede conocer a muchos estudiantes extranjeros. Puede verse. En otras palabras, puede conocer. Es decir, porque puede conocer a muchos estudiantes extranjeros. Esto también es incorrecto, ¿verdad? Cuando ella habla de la razón, sobre todo lo que enfatiza es que este es su último semestre o trimestre, como lo queramos ver, en Corea. Por tanto, ella quiere hacer algo, ella quiere experimentar algo que no ha hecho hasta ahora. Por tanto, esta opción la descartamos. La opción número tres. 한국어는 특별한 경험을 하고 싶어서. Porque quiere tener una experiencia especial en Corea. 한국어는 특별한 경험. Porque quiere tener una experiencia especial en Corea. Esta razón es correcta, ¿verdad? Nos está diciendo que este semestre o este trimestre es su último semestre o trimestre en Corea y quiere hacer algo que no ha hecho hasta ahora. Quiere experimentar algo que no ha hecho hasta ahora. Eso, en otras palabras, es que quiere tener una experiencia especial. Quiere hacer algo especial que no ha hecho hasta ahora. Por tanto, la respuesta correcta es la número tres. Pero veamos también la opción número cuatro. Dice Porque le gusta hablar en público. Es delante de la gente. En otras palabras, es hablar en público, ¿verdad? Y aquí hablar en público. Hablar Delante de las personas, cuando habla en público, se pone muy nerviosa. Entonces, no podemos decir que esta sea la razón por la que ella participó en este concurso. Como vemos, nos lo deja muy claro en su última frase, en su última oración, donde dice que va a ser ya su último semestre en Corea y quiere hacer algo que no ha hecho nunca. Por eso ha participado. En conclusión, podemos decir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción número tres porque quiere tener una experiencia especial en Corea. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta que encaje con el contenido del texto. En otras palabras, la respuesta similar al contenido del texto. Vamos a ver las opciones que nos dan. La número uno dice La mujer va a continuar estudiando en Corea. Yo janen es la mujer o la chica. O sea, que la mujer quiere continuar estudiando en Corea. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque ya nos está diciendo que es el 마지막 haki. O sea, es su último semestre. Luego ya va a regresar a su país. Por tanto, esta opción sería incorrecta. La opción número dos dice La mujer estaba nerviosa y se equivocó mucho. Yo janen es la mujer. La mujer practicó en un lugar donde nadie la veía o donde no había gente. Y yo janen es la mujer. La mujer practicó en un lugar donde no había gente o en otras palabras, donde nadie la veía. Esto es incorrecto, ¿verdad? Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque dijo que ella estaba muy nerviosa. Le da muchos nervios hablar delante de la gente. Y por eso practicó hablando delante de sus amigos. Por tanto, la opción número tres es incorrecta y la opción número cuatro dice Yo janen 한국어 선생님의 도움을 받았습니다. La mujer recibió ayuda del profesor de coreano. Yo janen es la chica, la mujer. 한국어 선생님 es el profesor de coreano. 도움 es la ayuda. 받았습니다. La recibió. La mujer recibió la ayuda de su profesor de coreano. Esto es correcto, ¿verdad? Esto es correcto porque dice que 한국어 선생님께서 바른 연습을 도와주셨어요. O sea que el profesor de coreano le ayudó con la pronunciación. En otras palabras, ha recibido la ayuda de su profesor de coreano. Por tanto, podemos decir que la opción correcta es la opción número cuatro. Y aquí tenemos la práctica de expresiones. Comenzamos con la primera. Dice Es difícil porque ya es tarde. Si nos acordamos de la conversación en la que el hombre quiere que vengan a arreglarle su televisión pero la mujer le dice Es difícil, es tarde. Núyoso oryo voyo. Gochiro 갈 거예요. Va a ir a arreglarlo. Gochiro 갈 거예요. Va a ir a arreglarlo. Que 덕분에 일 등을 했어요. Gracias a eso conseguí el primer lugar. O gracias a eso Conseguí el primer puesto. Y por último 참가했어요. He participado. 참가하다 significa participar. Y 참가했어요 significa He participado en pasado. A continuación tenemos el ejercicio 57 de comprensión lectora. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es enumerar las oraciones que nos ofrecen. Antes de hacer esto me gustaría que podamos analizar cada una de ellas. La primera oración dice A partir de ese momento comence a escribir con la mano izquierda. A partir de ese momento con la mano izquierda. A partir de ese momento. Continuamos. Dice Al principio me resultó incómodo, pero ahora estoy acostumbrado a escribir con la mano izquierda. 처음에는, es al principio, 불편했지만, me fue incómodo, pero 지금, ahora, 왼손, con la mano izquierda, 쓰는 것이 익숙합니다. Estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a escribir con la mano izquierda. En resumen, al principio le resultó incómodo, pero ahora ya está acostumbrado a escribir con la mano izquierda. Y la última oración dice Pero me hice daño al hacer deporte y no pude escribir con la mano derecha. Pero cuando hacía deporte o al hacer deporte, tachoso, me hice daño, acabé herido. Y orunson, la mano derecha, con la mano derecha, y no podía escribir con la mano derecha. Muy bien, de estas cuatro oraciones, podemos decir que la oración introductoria es Ka, es esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está hablando que él escribía con la mano derecha. Pero luego vemos que termina escribiendo con la mano izquierda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nos lo dice en Ra. Dice Pero me hice daño al hacer deporte y no pude escribir con la mano derecha. O sea que vemos cómo nos está guiando, ¿no? A través del suceso, ¿no? Yo escribía con la mano derecha originalmente, pero al hacer deporte me hice daño y ya no podía escribir con la mano derecha. Luego nos dice, a partir de ese momento, comencé a escribir con la mano izquierda. Vemos cómo se va desarrollando el suceso de un modo muy natural, ¿verdad? Él escribe originalmente con la mano derecha, se hace daño al hacer deporte y ya no puede escribir con la mano derecha. Por eso comienza a escribir con la mano izquierda. ¿Y cómo acaba? Pues acaba en da, que dice, al principio me resultó incómodo. Es decir, al principio, al escribir con la mano izquierda, me resultó incómodo. Pero ahora estoy acostumbrado a escribir con la mano izquierda. ¿Ok? Vemos entonces que es 1, 2, 3 y 4. En conclusión, podemos decir que la respuesta correcta es la opción número 2. Tenemos otro texto. Es del mismo modelo que el anterior. De nuevo, tenemos que enumerar las oraciones. Entonces, primero lo que vamos a hacer va a ser analizar cada una de ellas. Comenzamos por 가. Comienzo. Dice así. 그렇지만, 물 위에 있으면, oré den, talger입니다. Pero si flota sobre la superficie del agua, es viejo. Dice, 그렇지만, pero. 물 es agua. 물 위에 es sobre el agua. O en la superficie del agua. Is으면, si está en la superficie del agua, oré den, es viejo, talger, huevo. En conclusión, si flota en o sobre la superficie del agua, es un huevo viejo. La siguiente oración dice, Sogum, 물, es un huevo, talger, y sogum, 물, es un recipiente donde hay agua con sal. Si en este recipiente, talger, es un huevo, talger, el no 보면 됩니다. Vale con introducir el huevo en un recipiente de agua con sal. Continúa diciendo, Oré den, talger, 과, sin sonan, talger,을 al suinen, 방법이 있습니다. Hay un modo de saber si un huevo es viejo o fresco. Oré den, es viejo, ¿verdad? Oré den, talger, es un huevo viejo. Y sin sonan, es nuevo, talger. Huevo nuevo o fresco, como mejor sería más natural decir un huevo fresco. Al suinen, 방법, una forma de saber si un huevo es viejo o fresco. Esta opción parece el comienzo de todo el texto, ¿verdad? Pero veamos la siguiente opción que dice, Sogum, 물, no, selte, talgeri,った, badak, eis으면, sin sonan, go, simida. Si al meterlo en agua con sal, el huevo se queda en el fondo del recipiente, es fresco. Sogún mure es agua con sal, no sulte. Cuando lo introduces en agua con sal, si el huevo, talgari, grut, badak, es el suelo, ¿no? Entonces, en este caso sería el fondo del recipiente. Entonces, grut, badak, es el suelo, sincronan gozimida, sincronada, significa fresco, ¿ok? Bueno, aquí estamos hablando del modo de saber si un huevo es fresco o es viejo, ¿cierto? Podemos decir que la frase o la oración que nos resulta más introductoria es da. Hay un modo de saber si un huevo es viejo o fresco. ¿Y cuál es ese modo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos lo dice aquí. Vale con introducir el huevo en un recipiente de agua con sal. Por tanto, na sería la segunda oración. Dice, ¿cómo podemos saber cuál es la siguiente? Aquí tenemos un crotchman, ¿verdad? Es decir, va a poner un pero. Por tanto, la tercera oración sería esta. Si al meterlo en agua, en agua con sal, el huevo se queda en el fondo del recipiente, es fresco. Y, pero, pero, si flota sobre la superficie del agua, es viejo. Por tanto, aquí vemos que aquí tenemos el orden. Uno, dos, tres, cuatro. En conclusión, podemos decir que la respuesta correcta a este problema es el número cuatro. Continuamos, tenemos que responder a las preguntas. Antes de responder y de ver cuáles son las preguntas, como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar el texto. Dice así. En la montaña de nuestro barrio viven muchos animales. Continuamos. Atención a la aparición de paréntesis. Todavía no sabemos lo que tenemos que hacer, pero vemos que hay diferentes paréntesis. Por ahora vamos a ignorarlos y a ver la oración que aparece. Pero en invierno, los animales que viven en la montaña no tienen comida para comer. Pero en invierno, los animales en la montaña no tienen cosas para comer. Apenas tienen. Tienen muy poco. No tienen apenas cosas para comer. En conclusión, durante el invierno, los animales no tienen apenas cosas para comer. Por eso, en invierno, voy a la montaña con la gente del barrio para dejarles comida. En conclusión, en invierno, voy a la montaña con la gente del barrio para dejarles comida. El texto continúa. Dice. Tukkina sanseiduri da mogun gosimida. Se lo comieron los conejos y los pájaros. Tukki es el conejo. Sanseidur, los pajaritos de la montaña, da mogun gosimida. Da es todo y se lo han comido todo. O sea que se lo comieron todo los conejos y los pájaros de la montaña. Y por último, la última frase dice. Chuun gyour e mogul gosil kazigu sané 올라가는 것이 힘들지만. Uriinen menyon 기분 좋게 ir을 합니다. Me cuesta subir la montaña con comida cuando hace frío en invierno. Pero lo hacemos todos los años con alegría. Chuun gyour. Es un invierno frío, ¿no? En un invierno frío, mogul gosil kazigu con cosas de comida, con comida. Sané 올라가는 것이, subir a la montaña con comida. En un invierno frío, 힘들지만. Es duro. Es difícil. Pero, urinen, nosotros, menyon, todos los años. Kibun 좋게. Significa contentos, contentos y ir elhamnida. Hacemos este trabajo. Bueno, este texto nos está hablando de un barrio donde hay cerca una montaña. En esa montaña hay muchos animales. Aparecen, por ejemplo, conejos, ¿no? Y también pájaros. Y cuando es invierno, pues, no tienen comida. Por eso la gente del barrio en invierno, a pesar de que hace frío, va a la montaña, suben la montaña con comida y les dejan la comida. Y, pues, luego tienen... Ya sabemos que seguro que tendremos que introducir alguna frase en algún paréntesis, ¿no? Porque, justamente, la oración anterior a esta quedaba como un blanco, ¿no? Les dejan la comida y luego dice que se la habían comido los conejos y los pájaros. Y, por último, concluye diciendo, pues, que ir a la montaña con la comida, con el frío del invierno, es duro. Pero que lo hace con alegría. Vamos a ver qué nos piden. Tenemos que seleccionar el lugar donde introducir esta frase. Muy bien. La frase es la siguiente. Dice... Cuando regresamos unos días después, no quedaba nada de lo que habíamos dejado. ¿Miochil fue? Unos días después. Tasi es de nuevo. Cuando vamos de nuevo unos días después, URI es nosotros. URI ga no ko on go si. Lo que les hemos dejado. HANA DOPSUNIDA. No queda nada. Es decir, cuando regresamos unos días después, no queda nada de lo que les hemos dejado. Bueno, supongo que os habéis dado cuenta de que después de esta frase, en el intervalo entre esta frase y esta frase, parece como que hay un hueco en blanco. Y luego dice, por eso, yo y la gente del barrio, cuando es invierno, vamos a la montaña y dejamos comida. Y luego dice, se lo habían comido los conejos y los pajaritos de la montaña. Precisamente, encaja ahí muy bien esta frase, ¿no? Nosotros dejamos la comida. Fui con la gente del barrio y dejamos la comida. Y cuando regresamos unos días después, no quedaba nada de lo que habíamos dejado. Se lo habían comido los conejos y los pájaros. O sea que, vemos que encaja perfectamente en lo que sería la opción número 3. Y por último, nos pide seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Como ya lo tenemos bastante en nuestra cabeza, el contenido de este texto, lo que voy a hacer va a ser ir directamente a las opciones. La opción número 1 dice, URI DUNG NE SAN EN EN TUKI GA SALCI ANSIMIDA. No viven conejos en la montaña de nuestro barrio. URI DUNG NE ES NUESTRO BARRIO. SAN EN LA MONTAÑA. TUKI SON LOS CONEJOS. SALCI ANSIMIDA. No viven conejos en la montaña de nuestro barrio. ¿Qué os parece? Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque aquí dice que se lo habían comido los conejos y los pajaritos. Por tanto, la respuesta número 1 es incorrecta. Y tenemos que buscar la respuesta similar. Así que, la descartamos. La opción número 2 dice, DUNG MUL DUREN URI GA SALE NO COON GO SIL MOK SINIDA. Los animales comen lo que les dejamos en la montaña. DUNG MUL DUREN. Son los animales. URI ES NOSOTROS. SAN EN NO COON GO. Lo que hemos dejado en la montaña, se lo comen. Esto es correcto, ¿verdad? De hecho, en la frase anterior nos dijeron que cuando van unos días después se lo habían comido todo. ¿Quién? Los conejos y los pájaros. Por tanto, es correcto que los animales comen lo que les dejan. La opción número 2 es la opción correcta. Es la que se asemeja a este texto, pero veamos el resto de opciones. La opción número 3 dice, NO ME GUSTA SUBIR A LA MONTAÑA PORQUE ES FATIGANTE. YO, HINDUROSO, ME CUESTA, ES DIFÍCIL, ES FATIGANTE. SUBIRME A LA MONTAÑA NO ME GUSTA, LO DETESTO. ¿Por qué? Porque me es duro, es fatigante, ¿no? Esto es incorrecto, ¿verdad? Lo que sí que dice es que tienen que ir en invierno, cuando hace mucho frío, ¿no? Pero siempre dice que lo hacen KIBUN CHUKKE. Vamos a ver dónde está. Sale Himuljiman. Esto es, ¿verdad? URINEN MEÑON KIBUN CHUKKE, ¿ok? A mí también me ha costado un poquito encontrarlo, pero está aquí al final. Porque son textos muy grandes, ¿verdad? Son textos muy largos. Por tanto, lo que tenéis que hacer siempre es subrayar, ¿ok? Entonces, aquí está diciendo que, pues claro, subir a la montaña con el frío del invierno es muy difícil, es muy duro. Pero, pero, va todos los años. ¿Cómo? Contento. Contento, ¿ok? Así que podemos descartar esta opción, porque a él le gusta. No es que no le guste, ¿vale? Y la última opción, el número 4, dice TUNGMUL DUREN MOKUL GOSEL CHAJURIOGO SANESO NERYOOMNIDA Los animales bajan de la montaña para buscar comida. TUNGMUL DUREN son los animales, MOKUL GOSEL CHAJURIOGO para buscar comida. SANESO de la montaña NERYOOMNIDA Se bajan de la montaña para buscar comida. Esto es incorrecto, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que ellos suben a la montaña para dejarles comida. No sabemos qué hacen los animales, pero lo que ellos nos han informado es que cada año ellos suben a la montaña para dejarles comida. Por tanto, la opción correcta que se asemeja al contenido del texto sería la opción número 2. Los animales comen lo que les dejamos en la montaña. Aquí tenemos la práctica de expresiones. Dice la número 1. MOKUL GOSEL BIELLO SUMIDA No hay mucha comida. Continuamos. MOKUL GOSEL NO COOMIDA Les dejo comida y vengo. Y, por último, sugi 시작esumida. Comence a escribir. Se ha acabado ya la lección en su totalidad. Ahora voy a daros unos pequeños consejos que os podrán servir de ayuda tanto para, en este tiempo en el que os estáis preparando para el examen, como para el mismo día del examen. Respecto a la comprensión auditiva, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os están pidiendo. Por tanto, es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio que encontraréis en el enunciado. Por otro lado, también os recomiendo que cuando practiquéis, escuchéis dos veces el audio tal y como será el día del examen. Y que, por último, teniendo muy claro el enunciado y lo que os están pidiendo, anotéis palabras o frases cortas relevantes que os ayudará a encontrar la respuesta correcta. Respecto a la comprensión lectora, os recomiendo que leáis bien la pregunta y que identifiquéis qué os piden. Es importante subrayar el objetivo del ejercicio. Por tanto, tenéis que tener muy claro el enunciado. Os recomiendo que leáis el texto varias veces, mínimo dos. Y, por último, que subrayéis palabras o frases cortas relevantes, teniendo en cuenta lo que os está pidiendo el enunciado.